Continuamos en el monasterio de Cogullada, Fundación Ibercaja, sin duda un excelente lugar para seguir hablando de innovación tecnológica dentro de la agricultura. De hecho, el partenariado del agua acaba de fallar su primer concurso de buenas prácticas dedicadas al regadío y entre las 19 candidaturas presentadas, el primer galardón ha sido concedido a un proyecto coordinado por el CITA y aquí tenemos a Usy Casteraz. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Eres una de sus investigadoras y efectivamente has estado uniendo a dos grandes comunidades de regantes como son Canal de Aragón y Cataluña y la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón para sacar adelante toda esta iniciativa, todo este proyecto. A grosso modo, ¿me la puedes explicar en qué consiste? Sí, bueno, esto ha sido una buena práctica agrícola que están llevando a cabo las dos comunidades generales de regantes a través de unos proyectos de desarrollo rural, de grupos de cooperación en los cuales participamos el CITA. La iniciativa que ellos tenían era, de alguna manera, mejorar la gestión del uso del agua que ellos están haciendo. Tanto la herramienta del Canal de Aragón y Cataluña como la de Riegos del Alto Aragón utiliza imágenes de satélites, en concreto del satélite Sentinel-2, para a partir de allí realizar estimaciones del estado vegetativo en el que se encuentran los diferentes cultivos. Esto es interesantísimo para ambas comunidades. Bueno, sí, hoy en día todo el mundo ya estamos más familiarizados con los satélites y con la información que pueden suministrar. Y en este caso el Sentinel-2 es un satélite del cual se pueden identificar los cultivos, que es una de las informaciones que necesitamos para conocer la cantidad de agua que se necesita y también hacer un seguimiento de cómo cambia el ciclo del cultivo a lo largo de la campaña agrícola. Puede ser una campaña estándar o puede ir más adelantado, más retrasado. Y cruzando todos estos datos, ya no solo de los satélites, sino también de las estaciones meteorológicas que hay por las diferentes comarcas, efectivamente las comunidades de regantes pueden realizar unas previsiones de cuáles van a ser las necesidades reales de todo su sistema. Esto es interesantísimo. Sí, efectivamente, lo que están haciendo y en lo que se basa estos dos proyectos que han llevado a cabo y esta buena práctica agrícola es, primero, tener información sobre los cultivos que hay en campaña. Es decir, información actualizada y veraz. Con esta información de los cultivos que hay se combina con las necesidades hídricas. Estas necesidades hídricas se están determinando a partir de datos meteorológicos de las redes de estaciones meteorológicas como la red SEAR y, con esta información, lo que se está haciendo es determinar esas necesidades hídricas y, combinando superficies de cultivo con las necesidades que hay, podemos hacer estimaciones de la cantidad de agua y los consumos que va a haber y ir ajustando las cantidades de agua a lo largo de la campaña. Esto, por ejemplo, en año de restricciones, puede ser muy interesante porque, en ocasiones, estos grandes sistemas de regadío pueden tener problemas para llegar, por ejemplo, al final de campaña. Exacto, es de gran ayuda para tomar estas decisiones porque son decisiones críticas que nos pueden hacer que lleguemos al final de la campaña con agua o sin agua y son decisiones críticas en las que hay que determinar qué agua suministrar, si poner cupos o no o restricciones a ese agua y en cuánto tiene que ser esta restricción. Entonces, aparte de esto, que sí que es verdad que tiene mucho interés en estas épocas, también es muy interesante para conocer cómo van siendo las curvas de consumo de agua que, teóricamente, se están teniendo, pero de esta manera se tienen a tiempo real y se pueden ir ajustando con el conocimiento de año tras año que se está teniendo con estas herramientas. En cualquier caso, aún sí, con este reconocimiento, el partenariado del agua también ha querido premiar a una herramienta de gestión, como es la vuestra, frente a otras más tecnológicas, más espectaculares, podemos decir. El futuro del sector primario también pasa por la información y por los datos. Por supuesto. O sea, yo creo que ahora los regantes han visto esta herramienta, tanto la teletección como los sistemas de información geográfica, y no conciben hacer una gestión y tomar unas decisiones sin utilizar la información que se tiene con estas herramientas. Y que se puede combinar y los mapas y la información digital, porque al final eso lo han traducido en incorporarlo el canal de Aragón y Cataluña en un geoportal web que han creado. Y también el sistema de riegos del Alto Aragón tiene su programa de gestión de agua Ador y tiene una parte de SIG y también lo van a incorporar a través de esas herramientas. De manera que ya no es solo para mejorar la gestión del uso del agua y la distribución del agua a escala de los grandes sistemas, sino también dentro de cada comunidad y dentro del agricultor. Bueno, Auxi, pues enhorabuena a ti como coordinadora de esos dos grandes equipos, que son el Sistema General de Riegos del Alto Aragón y Canal de Aragón y Cataluña, por haber podido sacar adelante este proyecto y porque el partenariado del agua os lo haya premiado. Así que muchísimas gracias por atendernos. Pues sí, muchas gracias y yo creo que es un esfuerzo al reconocimiento que están haciendo los regantes y a la transferencia en investigación. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este primer capítulo de este fin de semana. Mañana domingo regresaremos al monasterio de Cogullada para seguir profundamente...